Hace por ahí 10 años que yo le compré a la señora Rosalba Franco. Entonces resulta y pasa que yo hice la casa grande para vivir con mis hijos. Entonces ya nos sentimos estrechos porque ya tres familias, entonces yo le vendí a mi hijo un pedazo para que él se hiciera el ranchito. Y luego pues ya están con ese problema de que me la van a tumbar, que porque yo estoy ocupando espacio público y así no es, porque yo tengo todos los papeles comprobantes, todo. El papel de compra-venta, predial, todo eso yo lo estoy pagando.